Música Cantaré, oh, oh, de blue, distinto de blue, felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, salejo despacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 en el blue, distinto de blue, felice de estar en la azul Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho del lento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, en el blue, distinto de blue, felice de estar en la azul Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, en el blue, distinto de blue, felice de estar en la azul Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho del lento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, nel blu dipinto de blu, felice de estar en azul. Nel blu dipinto de blu, felice de estar en azul. Nel blu, felice de estar en azul.